Música Universidad Autónoma de Zacatecas, sede del XVI Congreso Latinoamericano a FEIDALIA. La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Derecho, fue sede del XVI Congreso Latinoamericano de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina a FEIDAL, con lo que se refrenda el reconocimiento a la UAS en el ámbito internacional. El pasado 25 de septiembre del año en curso, tuvo lugar la inauguración de este importante evento, en el cual se trabajó para la creación de mecanismos que permitan reforzar la educación e investigación en lo que a derecho se refiere, acuerdos que serán aplicados a nivel Latinoamérica en cada una de las instituciones de enseñanza de derecho. El tema central que se trabajó fue el sistema interamericano de derechos humanos, por lo que Máximo Carvajal Contreras, presidente de AFEIDAL, durante su discurso, explicó la importancia de que los pueblos de Latinoamérica trabajen en conjunto para la defensa de los derechos humanos. Y estoy seguro que de los acuerdos que obtengamos, cada uno será materializado en todas las instituciones de educación superior afiliadas a la FEIDAL. A la región latinoamericana, estoy seguro daremos buena cuenta de los resultados de nuestro trabajo, dentro del marco generoso y hospitalario de los acatecanos, de su bonomía y calidez, que los caracteriza siempre. Mencionó, es un tema de trabajo muy importante, dado que se engloba la educación, la formación y la investigación en el ámbito del derecho. Estos trabajos interamericanos permitirán la suma de esfuerzos para la conservación y cuidado de los derechos constitucionales de América Latina. Un total de 37 conferencias conformaron el programa de actividades de dicho Congreso, así como mesas de trabajo, en donde a través de la Asamblea se conformaron acuerdos, mismos que se aplicarán en toda Latinoamérica. En palabras del presidente de AFEIDAL, los acuerdos alcanzados serán materializados en las instituciones afiliadas a la asociación. Estoy seguro de que daremos buenos resultados del trabajo alcanzado. Carvajal Contreras finalizó su intervención con un reconocimiento público al rector Armando Silva Chaires, al secretario general de la UAS, Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre y al director de la Unidad Académica de Derecho, Luis Rubén Sataray Ramos, así como a todo su equipo de trabajo, que hizo posible la realización de este encuentro académico. En especial, quiero mencionar a las autoridades de la universidad, al señor secretario general, desde luego al señor rector, al señor director de la Facultad de Derecho y a todos los que han decidido. Es el equipo extraordinario que día y noche, y a ustedes les consta, día y noche han estado pendientes de nuestro bienestar. Gracias a los jóvenes que ahí están. Gracias a los directivos, gracias a los trabajadores y gracias en total a la Universidad Autónoma de Zacatecas por haber organizado este brillantísimo y extraordinario Congreso de Derecho. Muchísimas gracias. Gracias.